Hace poquito tuvimos una lamentable noticia sobre el perro de guerra que falleció y tuviste la oportunidad de enfrentarte con él, cabellera, con tu cabellera, pero ¿cómo te cayó esa noticia? Pues la verdad, te voy a ser sincero, todavía me duele porque para mí fue un muchacho muy buena gente, muy buen luchador, muy buen ser humano y pues desgraciadamente tuvimos la última lucha y nos la aventamos en la arena con el CEO. Fue por las cabelleras, desgraciadamente por el que tocó perder y pues creo que a la arena también le tocó perder y pues únicamente como lo digo se los adelantó, pero sí duele la pérdida del muchacho porque era un joven, un joven promesa de la lucha libre que él se enfrentaba a los mejores profesores, solar, negro, carajo, profeter, o sea ya los luchadores grandes y él los dominaba muy bien. La verdad pues sí, fue muy lamentable la noticia de los que nos dieron bien.